Cuando sientes frío en la mirada Cuando el bien ha roto tu sonrisa de cristal Y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas más Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perdonar Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien al centro ¿Dónde voy a amar? No es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas más No es hora de empezar a andar, rompe tu jaula ya Mira Escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan Los minutos se marchan Y salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan y se te rompe el alma Hay el alma Cuando sientes que nunca lo extrañas La lluvia cae, destillando la ciudad De las gotas no calan tu alma Sus barcas en tus ojos y tus ojos no podrán remar De nada vale ya llorar Se acabaron las lágrimas más Sientes que ya no hay marcha atrás Rompe tu jaula ya Mira Escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan Los minutos se marchan Tú salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan y se te muere el alma Hay el alma y siente la llamada de la libertad Rompe las cadenas que te hacen llorar Carretera y monta no lo piensen más Salta, ríe, baila Tú sientes la llamada de la libertad Tú rompe las cadenas que te hacen llorar Carretera y monta no lo piensen más Salta, ríe, baila Y escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan Los minutos se marchan Salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan y se te rompe el alma Y escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan Los minutos se marchan Un salta, que la llama te abraza Los momentos se pasan y se te rompe el alma Cualquier la hizo Cualquier la hizo Un momento se pasa y se te rompe el alma El alma, el alma El alma, el alma